Hola, hola. Os enseño este estropicio que tengo de cables de toda clase. Bueno, yo creo que muchos también tenéis lo mismo, ¿no? Por casa. He ido buscando el secador de pelo, bueno, qué sé yo, de todo. Bueno, pues si queremos arreglarlo solamente con un chasquido de dedo lo podemos arreglar. Y así nos queda. Bueno, os confieso una cosa, ha sido el chasquido de dedo y un día de trabajo, pero tampoco es para tanto, ¿eh? Y mirad qué bien queda. Cada cable sin tener que enroscarlo en su propio chisme, yo que sé, y queda muy bien. Si queréis saber cómo quedaros hasta el final del vídeo. Bueno, pues aquí os enseño una de mis cajitas donde tengo los retazos. Esta es una caja que pinté yo con... de un cuadro de Gauguin, la siesta, que es que me encanta. Es un... mi pintor favorito, Gauguin. Pero bueno, en fin, vamos a lo que nos importa, que son los retacitos de tela. Entonces, vamos buscando esos trocitos de tela. Yo tengo aquí, pues, como os he dicho, una de las cajitas. Tengo tantísimas. Y lo que tenemos que hacer es buscar, pues, una combinación, ¿no? Una tela para arriba y otra tela que va a ser el, digamos, el forro, ¿no? Pues tenemos, he cogido ahí esa azul, pues tengo también esta verde... Bueno, un poco de todo. Entonces, aparte de las telas, los retazos estos, pues vamos a necesitar también. Bueno, aquí os estoy enseñando que podemos estar utilizando, aparte de los retazos enteros, pues podemos utilizar trocitos que tengamos, ¿no? Esta, por ejemplo, tengo unas tiras y lo que hace... lo que haré es unirlas y... y bueno, pues ya haré la tela principal, uniendo telitas. Vamos a necesitar también una guata. Yo utilizo una de algodón, porque es la que siempre utilizo y es la que tengo en casa, pero una acrílica que será seguramente más barata, pues exactamente lo mismo, o mejor quizá. Pero bueno, yo siempre utilizo de algodón. Y luego vamos a necesitar la maquinita esta de colocar snap. Yo creo que es muy interesante tenerlo, porque no cuesta mucho y nos viene muy bien. Bueno, y vamos a empezar. Tenemos aquí la tela. Las medidas voy a hacer según la tela que tenga, ¿eh? El trozo que... porque como voy a utilizarlo para distintos cables, pues unos me va a interesar que sean más grandes, otros más pequeños, entonces depende la tela que tenga, pues es lo que voy a utilizar. Lo primero que hago es, desde luego, cortarla para que me quede un rectángulo bien hecho. Entonces, pues le corto por un lado, como veis, y luego para hacer la otra parte, la perpendicular, pues con poner la regla, una línea de la regla en el borde de lo que hemos cortado, pues nos va a quedar perfectamente bien hecha la otra marca. Y así vamos cortando y haciendo el rectángulo. Y ya os digo que la medida es... depende el trocito de tela que hayamos cogido, o lo que nos interese. Igual, por ejemplo, queremos para... yo, por ejemplo, para el cable del secador de pelo voy a necesitar un sujeto a cables más grande y para otros, pues lo voy a necesitar más pequeño. Entonces voy a hacer de distintos tamaños. Entonces, sigo aquí cortando, como veis. Una vez que tengo cortada la tela al tamaño que... que quiera, bueno, o que tenga, ya os he dicho, pues voy a cortar la tela de abajo del forro. Para ello, pues pongo la otra encima. Así no tengo que andar ni midiendo ni nada. Simplemente la pongo encima y la corto. La corto. Si tengo un pulso bueno, pues lo hago sin regla y si no, pues me ayudo de la regla para cortar el forro. Entonces, bueno, vamos a terminar de cortar el forro. Y esta cuchilla hay que volver a cambiar. Y ahora necesitamos un trocito de guata. La guata la voy a hacer un poquito más pequeña que los trozos de tela, porque así me va a resultar más fácil cuando le dé la vuelta que no me quede tan gordo la costura. Entonces, simplemente lo pongo encima de las telas que ya tengo cortadas y luego, ya veis que son trozos pequeñitos que se pueden hacer muy bien así. Y sobre todo los corto a mano, o sea, a mano quiero decir, con la tijera, porque con el cúter es que me quedan unas marcas en la base de corte que luego tengo que andar con un estropajo quitándolas. Así que si son cosas así pequeñitas y tal, prefiero hacerlo con la tijera. Entonces ya los coloco. Voy a colocar derecho, bueno, no lo pongo así encima. Es para medirlo y ver que lo he cortado bien. Y lo que veo es que lo he dejado un poquito ancho. Así que lo voy a recortar un poco. Y después pongo derecho, bueno, lo compruebo. Pongo derecho con derecho de la tela. Le pongo la guata encima. Y como quiero que me quede una zona un poco redondeada, lo que voy a hacer es, voy a doblar la guata. Y le hago un pequeño semicírculo arriba. Corto así. Y ya me queda redondeado. Entonces ahora ya lo pongo encima, ya os he dicho, cara con cara y la guata ahí encima. Pongo un par de alfileres para que no se mueva. Y me voy a la máquina. Voy a coser todo alrededor, dejando un trocito sin coser. Pero sí que coso esta esquinita para que a la hora de darle la vuelta me quede mejor. Entonces coso las dos esquinas, por un lado y por el otro. Y dejo ese trocito del medio. Lo dejo sin coser para poder darle la vuelta. Y luego voy todo alrededor. Una vez he cosido todo alrededor, pues veo, o sea, lo he... He pisado un poquito la guata para que a la hora de darle la vuelta no me... No se mueva. Entonces a la hora de coserlo pillo un poquitito de la guata. Ahora lo recorto. Le quito las esquinitas. La parte esta que hemos dejado abierta lo que hago es doblarla hacia adentro. Y la plancho un poquito con los dedos, con la uña. Y si tengo a mano el rodillo, pues con el rodillo. O si quiero con la plancha, claro. Muchas veces la plancha siempre la tenemos al lado. Y bueno, ya no me queda más que darle la vuelta. Empiezo a darle la vuelta y me doy cuenta que no le he hecho los piquetes en todo el borde este redondeado. Bueno, así le hago unos piquetitos y le doy la vuelta. Saco bien toda la zona redondeada. Y saco también bien las esquinas. Un lado y el otro. Después ya lo doblo para adentro. Y me voy a la máquina a pasar un pespunte. No me hace falta coser esta parte que he dejado abierta porque al pasar el pespunte todo alrededor me lo va a cerrar. Entonces simplemente me voy y paso. El pespunte va a ser muy cerquita del borde. A un cuarto de pulgada o si podemos un poquito menos. Ya una vez que lo tenemos cosido, pues nos vamos a poner el snap. Yo me cojo mi cajita con los snaps y busco el color que quiera ponerle. En este caso pues voy a ponerle verde porque el sujeta cables es verde. Entonces saco los dos pinchos para poner uno en cada lado y luego tengo que sacar el macho y la hembra. Para poner estos snaps la verdad es que vienen las instrucciones también en el mismo aparatito. Pero bueno, si no tenemos ni aparato ni snap, pues podemos ponerle un trozo de velcro. Perfectamente. Entonces, bueno, buscamos el sitio donde queremos ponerlo. Buscamos la mitad de la abrazadera o del sujeta cables. Y con un punzón hacemos el agujero. Ya os digo que esto viene explicado en el aparatito que vayáis a comprar. Si es que lo vais a comprar, claro. Y bueno, pues simplemente es ponerlo. Lo pongo a cámara rápida para que veáis, bueno, simplemente es meter, meter uno con la hembra, otro con el macho y apretar con la máquina de poner snap. Y una vez que lo tenemos puesto, pues ya está. Simplemente es coger el cable para el que queramos usarlo. En este caso es la... Bueno, en este caso he cogido la pistola de silicona y le he puesto el sujeta cables. Yo creo que queda muy bien, mejor que estar enroscándolo en ello mismo. Y bueno, después de unos cuantos horas de trabajo, bueno, la verdad es que es un día. He estado un rato por la mañana y otro rato por la tarde. Y bueno, aquí os enseño este que os he dicho que iba a hacer a trocitos. Pues he utilizado la parte del forro y la parte de arriba. Y creo que me ha quedado bastante chuli. Este otro pues he hecho con tela de tijeritas que voy a utilizarlo para el cable de la máquina de coser. A ver, este pues bueno, pues una tela sin más. La medida que he hecho ha sido un poquito grande, ha sido 25 por 10. Este es chiquitito y he utilizado una tela que me quedó de un cojín que hice. Y está hecha con... a tiritas de tela. Entre marrones y bases. Y bueno, me quedó ese trocito. Y bueno, lo he aprovechado para hacerle... Para hacer este sujeta cables. Entonces, este otro también pues he puesto con trocitos de tela. Y en este he querido utilizar estos retacitos que tenemos, que son súper pequeños. Entonces le he hecho la técnica esta de as you walk, ¿eh? Hazlo como te quieras. Y me ha quedado muy bien. O sea que se puede utilizar todo, todo, todos los trocitos. Ya os digo, nunca tiréis nada. Estos también son chiquititos. Y en fin. Algunos les he puesto dos snacks para poder hacerlo o más pequeño o más grande, según el tipo de cable. Y nada más. Si os ha gustado, ya sabéis, dedito arriba, compartirlo, suscribiros si no lo habéis hecho. Y darle a la campanita para que os avisen cuando suba un nuevo vídeo. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.